La provincia de Santelena y del Guayas fueron las dos en la región costa, en las que se registraron cierres viales durante este fin de semana. Aunque no se dieron disturbios, sí hubo bloqueos. En Santelena, por ejemplo, este domingo cerca de 30 personas bloquearon con vehículos la vía a la altura de la comuna El Palmar, mientras otras 15 personas hicieron lo propio bloqueando la vía a la altura de la comuna a la entrada. Ambos puntos fueron finalmente habilitados en horas de la tarde y se encuentran despejados. Ya en la provincia del Guayas, en el Cantón El Triunfo, a la altura del Redondel de Huigra, cerca de 150 personas han bloqueado la vía desde el pasado 16 de junio y hasta el cierre de este reportaje aún se mantenía inhabilitada. Mientras en la tarde, cerca de 150 personas bloquearon la vía a playas a la altura del peaje, punto que seguía inhabilitado hasta el cierre de este reportaje. El gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, indica que la vigilancia es constante. Tener esa línea de defensa, no en la ciudad de Guayaquil, sino en la provincia del Guayas, en las fronteras de la provincia del Guayas. Tal suerte que cualquier circunstancia se resuelva allí y tener esta suerte de triple anillo de seguridad, comisión de tránsito, policía nacional, fuerzas armadas. Desde la sala de crisis del ECU 911 en San Brondón también se monitorea constantemente las vías e incluso los cinco accesos a Guayaquil. En un recorrido durante este fin de semana se observó en el puente de la Unidad Nacional, por ejemplo, y en la vía a la costa, la presencia de vehículos municipales y también volquetas preparados ante cualquier eventualidad. También hubo presencia policial, sin embargo, no se registraron novedades. Las últimas detenciones por las protestas se dieron el pasado viernes. Se han aprendido a cuatro manifestantes por comportamientos ya delincuenciales. De igual manera en Guayas, otras vías como las que se dirigen a Cenobol, Santa Lucía, Daule, Salitre, Durán, El Triunfo y Naranjal están habilitadas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.